bienvenidos a continuación revisaremos el tema relacionado a retenciones en la fuente del impuesto a la renta cualquier ingreso grabado con impuesto a la renta percibido por un agente de retención debe ser objeto de retención de este impuesto quienes son agentes de retención los establecidos en el código tributario y en la ley orgánica de régimen tributario por ejemplo instituciones públicas contribuyentes especiales personas jurídicas o sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad cuando este tipo de contribuyente recibe o realiza una compra actúa como agente de retención es decir la retención se efectúa al momento en el que se realiza la compra entonces en esta ocasión lo que señala la normativa la resolución específicamente de retenciones en la fuente de impuesto a la renta establece que la retención se efectuará al momento del pago o al momento del registro contable o acreditación en cuenta lo que suceda primero es decir si nosotros ya efectuamos el pago por el servicio la mercadería adquirida pues procederemos nosotros a realizar la respectiva retención en la fuente del impuesto a la renta o si es que aún no efectuamos el pago pero realizamos ya la acreditación en cuenta es decir el respectivo registro contable automáticamente vamos a registrar esta retención en la fuente que se constituye en una cuenta por pagar al estado y adicional disminuiremos del valor pactado con nuestro proveedor del servicio o del bien el porcentaje de retención en la fuente del impuesto a la renta está determinado mediante una resolución la resolución 254 en la que se establecen distintos porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta cada una de las situaciones está establecida en esta resolución es decir casos como por ejemplo para prestación de servicios para transferencias de bienes para arrendamientos de bienes inmuebles para servicios prestados por profesionales para servicios de educación inclusive para los servicios en los que prevalece el intelecto sobre la mano de obra o servicios en los que prevalece la mano de obra sobre el intelecto cada uno de estos casos debe ser señalado o establecido o identificado en la resolución vigente de retenciones en la fuente debemos estar atentos a cualquier modificación en las retenciones correspondientes en los porcentajes que mediante resolución el director general tiene la facultad de modificar o de cambiar estos porcentajes que se encuentran actualmente vigentes en el caso específico de lo que corresponde a honorarios profesionales los honorarios profesionales por ejemplo tienen una tarifa de retención de un porcentaje de retención del 10% sin embargo los servicios de educación son sujetos de retención de un porcentaje del 8% al igual que lo son los servicios en los que prevalece el intelecto sobre la mano de obra entonces podemos nosotros ir identificando cada uno de los porcentajes que corresponden a las diferentes tarifas de retenciones del impuesto a la renta asimismo el tema de la prestación de servicios está objeto de retención de 2% sobre el valor pactado cual es la base imponible objeto de la retención es el valor considerado después de todos los descuentos o cualquier otro tipo de deducción previo a la transferencia del bien es decir si es que mi bien tiene un costo de 100 dólares más el 12% del impuesto al valor agregado sería un total de 112 nosotros efectuamos la retención sobre la base imponible es decir sobre el valor de los 100 dólares no se incluye como retención en la fuente del impuesto a la renta el valor del impuesto al valor agregado ¿por qué motivo? porque este impuesto al valor agregado también es objeto de retención en la fuente pero conforme otra normativa entonces no podemos mezclar estos dos porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta o de IVA sino que exclusivamente podemos aplicar retenciones en la fuente sobre la base imponible conforme el ejemplo que se acabó de mencionar gracias 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 gracias